Tu amor, no quiero llorar más pensando en una cosa que no me importa Perdido amor, me adormenta tu amor sincero, eras solo traicionero Porque tu amor, porque tu amor, es una sensación perdida Una sombra en mi vida, mi color ¡Gracias por ver el video! Inútil recordar tu cara y tu amor, no quiero llorar más pensando en una cosa que no me importa Perdido amor, me adormenta tu amor sincero, eras solo traicionero Porque tu amor, porque tu amor, es una sensación perdida Una sombra en mi vida, mi color Mi color Mi color Mi color Amor Amor ¡Gracias!